La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Carlos Bonilla y su esposa Gabriela García después que estos denunciaran el intento de asesinato por sujetos desconocidos el pasado 27 de febrero. El Estado de Nicaragua tiene que asumir su responsabilidad de darnos protección a mi persona y a mi esposa y a mi familia. En este momento acaba de pedirle y creo que en las próximas horas van a entregar esta documentación al Estado de Nicaragua donde aprobaron las medidas cautelares, están pidiendo medidas cautelares para nuestra integridad, para protegernos porque la Policía Nacional después de 38 días guardó silencio sobre nuestro caso y como yo sigo reiterando, yo culpo al Estado de Nicaragua lo que me sucedió y hasta que el Estado de Nicaragua me muestre lo contrario yo puedo dejar de decir que este gobierno me mandó a asesinar. Después de 37 días del intento de asesinato, Bonilla nuevamente volvió a las calles a demandar elecciones libres y transparentes. Esta vez lo hizo en Nindirí. Puedo decirte que no estoy tan recuperado totalmente, pero sí puedo salir un poco y caminar un poco unas 30 o 40 de una hora y ya tomé la decisión de volver a salir a la calle y demostrar que no hay miedo. Y esas imágenes sangrentas que se han presentado sobre mi persona, yo le mando este mensaje a la población de que no lo veamos como un método de intimidación, sino que nos impiremos y luchemos y salgamos. No podemos dejarle a nuestros hijos esta Nicaragua que nos han secuestrado. ¡Gracias! ¡Gracias!